De la inseguridad a la convivencia, encuentro ciudadano regional. Dado los pasos largos, fortalecimiento de la ciudadanía, de proyectos comunitarios, de integrar la ciudad periférica a la ciudad formal. Y con estos aprendizados de Medellín, construimos en Recife un laboratorio llamado COMPAS, que trabaja con jóvenes de periferia. Recife tiene 94 bairros, y 16 bairros son muy duros en Recife. Recife está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Y con estas lecciones aprendidas con Medellín, hicimos en Recife un COMPAS. Si tuviera que elegir una palabra, sería acolimiento. COMPAS es un lugar de acolimiento. Todos los oficiales de la policía de Pernambuco, todos los que se formaron en los últimos 5 años, tuvieron aula en COMPAS de cidadania. De acabar definitivamente con esta lógica perversa de hacer cosas pobres para quien es pobre. Las mejores escuelas, los mejores hospitales, los mejores creches, los mejores medios de transporte, deben estar en las áreas más pobres de la ciudad. Eso genera equidad, eso genera oportunidades, eso genera cidadania. La defensa de la vida, la vida es sagrada. No hay un solo propósito o una idea que justifique el uso de la violencia. Yo estoy plenamente convencido de que la cultura, tal vez en una escala de 0 a 10, la cultura sea más importante que la educación formal, para cambiar una sociedad. Este evento de Antofagasta, que llega al final, es revestido de mucho simbolismo. El primero y más importante de todos, que hay un reconocimiento público de que hay un problema de seguridad en la región y que necesita superarlo. Segundo, que necesitan reunir fuerzas, gobierno, sociedad civil, ONG, la policía, para todos juntos trabajar para superar el problema de seguridad. Y el tercero y no menos importante, de buscar soluciones en países que están desarrollando políticas públicas que ayudan a resolver la cuestión de seguridad. Los compás en Recife, la experiencia de Medellín a Colombia y la experiencia de Uruguay. Es de esa forma, uniendo fuerzas, uniendo potencias, uniendo soluciones que aconteceron en otros territorios, para superar el problema de inseguridad y de desigualdad en esta región. De la inseguridad a la convivencia. Encuentro Ciudadano Regional. Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con fondos FNDR 7%. Fondo de Interés Regional Año 2022, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.